¡Hola familia! Bienvenidos al canal, yo soy Arca y hoy os traigo un nuevo capítulo de esta gran campaña con Macedonia en el Rome 2 Total War y como ya bien sabéis en dificultad legendaria. Vamos a continuar en el año 161 a.C. y como siempre también dejadme recomendaros que si os gusta el contenido, os gusta el canal, dejéis ahí un buen pedasaco de like, un buen comentario y como no, que os suscribáis también. Vamos a darle calorcillo a este nuevo capítulo de nuestro ya imperio macedonio, todavía no formalmente pero bueno, por la extensión que tenemos ahora mismo. Si lo vemos por aquí en el mapa de tabulación controlamos Hispania casi a la totalidad, estamos en guerra con los lusitanos, también con los avernos que tenemos un tema bastante complicado por allá. Controlamos Egipto, la Navatea, parte de Siria, Galacia, Cilicia, Asia, Macedonia, Italia, Cisalpina y parte de la Galia. Como vemos estamos a full, me gustaría hacer el imperio pero no podemos, tenemos nuestro tipo de gobierno en un reino todavía, me gustaría hacer el imperio pero necesitamos un nivel de 5 de imperio aunque lo tenemos por encima de 65 de influencia en el Senado que tenemos 83 ahora mismo pero lo que nos falta es la lealtad positiva que no la tenemos. Y los 10.000 talentacos que llevamos tiempo esperando pero no nos queda otra que ganar batallas ya que se ganó a tope odias a los orientales y patriotia. Esta subirá. Mi tradicionalista que era, vale, por donde la cultura del jugador es bastante mejor, es como esta es la ventaja y el patriota es la de ventaja porque esto es lo mismo, ¿no? Ah, no, esto es por cada ejército, vale, es por cada ejército y odiar a los orientales con lo que F por esos tratados y elijo también, odiar a los orientales. Vale, vamos al lío. Por aquí, por el primero de nuestros frentes, nos viene por aquí un ejército que la ciudad de Memphis no va a ser capaz de aguantar. Nos lo van a tomar la ciudad de Memphis, no sé si atacar ya directamente, creo que venceríamos aquí con este buen ejército del bueno de Acadio. Oplitas de rango 4, tiene caballería, tenemos peldastas a full, vale, atacamos, los conquistamos para el Atoño, no vencemos con lo cual nos replegamos de nuevo. Una F, una F que nos venzan ahí, pero bueno. Vale, entonces, vente a toda marcha hacia Memphis a defender la ciudad y este ejército de refuerzo, full oplitas, que se venga aquí a toda marcha para defender a Alejandría. Charmuta será nuestro, creo que los nobles macedonios, vale, todavía están vivos, pero están en la B absoluta. 10.000 talentacos, 3.000 que vamos a ingresar para el próximo turno, tropas de los nobles macedonios por ahí pasándolo mal. Y por aquí nos había atacado este ejército de Cimeria que está en posición fortificada, con lo que este ejército puede venir a replegarse hacia Mazaka. Y nos vamos a quedar ahí, podríamos también expandir a Ansira, pero lo vamos a dejar por el momento. Actitud normal, vamos a por este ejército, parece que se repliega, pero no va a tener... No, perdemos hombres aquí. Bueno, no pasa nada, les atacamos y después nos vamos a toda marcha. Vamos, los acabamos de reventar, autorresolución, actitud equilibrada y los reventamos por ahí. Un gran ejército, nosotros también lo sufrimos, un gran ejército que pierde Cimeria. No, si no perdíamos hombres aquí. Vale, vamos a subir más capacidad de movimiento, más 5 a todas las unidades de caballería, ¿no? Más 2 de autoridad a liderar ejército, más 2 de moral. Nos vamos a toda marcha, vamos a salir de aquí y volvemos. Vale, ahora, nos habían llegado mierda, tenemos que subir por aquí al bueno de Tion. Vamos a subirte más 3 de rango a los reclutas de caballería. El gran problema, familia, el gran problema es que nos han llegado con este ejército hasta Odessos. No podemos reclutar ningún nuevo general porque estamos a tope y esto es un gran problema. Entonces, vamos a llevarnos a este ejército a toda marcha que vaya a defender Nicomedia. Porque bueno, al final Pulpudeva sí que no tiene guarnición, pero Pella ya tiene guarnición. Creo que los podríamos aguantar. Vale, y con este ejército entonces atacamos aquí Trapezunte, les tomamos este asentamiento. Me gusta, me encanta, actitud equilibrada, como no tiramos de autorresolución y lo reventamos por aquí. Es lo que hay, family. Al final, al tener tantos frentes activos, por algún sitio se nos cuelan tantas guerras a la vez. Es lo que tiene, 12.000 talentos. Nos hacemos con Trapezunte, que no sé si dejarlo aquí porque Antioquía, a ver, Antioquía no está nada lejos, la verdad. Podríamos dejar este lugar, aquí en Siria, que sería Dura y sería Palmira. Vale, estos dos asentamientos, yo creo que es mejor. Así que esto lo vamos a quitar todo. No, aquí no, mierda, que la liamos, entra Pezunte. En Sinope esto también, uff, campamento de mercenarios, eh, de level 4. Caballería de Escaramuzadores, solo tiene guarnición. Vale, lo quitamos todo. Entra Pezunte, quitamos también esta barraca de hoplitas. Que por cierto, en el próximo turnaco vamos a conseguir esa tecnología con la que podamos subir a level 4 las barraques de hoplitas y tener ya las unidades de élite y eso sí que me gusta, así que me encanta. Privalios, nos podríais echar una mano, eh, pero no lo vais a hacer. Vale, nos vamos al otro frente. A ver, esta guerra contra los Avernos nos vendría bastante bien que terminara ya. Pero no queréis, y si os pagamos, y nos olvidáis un poco. Buah, ni por 7.000. Los Lusitanos, ¿dónde estáis? Los Lusitanos. Llegamos antes así. Tampoco os pagamos. Ofrecemos pago. Vale, no queréis. Pues tenemos un problema. Este ejército de los Elbecios. ¿What? ¿Por qué se han metido aquí? Eh, vale. Les atacamos Cenabo. Aquí está nuestra satrapía, nuestro estado clientelar. Vamos a ello. Les atacamos ya Cenabo, por favor. Parece que no tienen ningún ejército. Puedes seguir avanzando. ¿Por qué no puedes? Vale, ejército destruido. Guerra declarada. Masilia con Arvernos. Eh, bien. Me encanta esta guerra. Informe de construcción. Este hogar hay que subirlo. Lo vamos a subir ahora. Los Elbecios que se han metido. Asentamiento perdido. Informe del Intendente. Y asentamiento capturado. Trapezunte. Vale. Pues parece que no llegamos. Bueno, pues para el próximo Turnaco. Y este ejército creo que lo llevamos hacia el sur. Sí, exactamente. Para echar una mano por allí. Vale, tú también. Aunque este ejército... Me falta un poco para reclutar. No sé si llevarlo por aquí o por aquí. Vamos a llevarlo por Tolosa mejor. Y aquí es donde tenemos nuestro gran problema. Aquí tenemos un ejército de los Avernos en posición fortificada. Los Lusitanos y otros dos ejércitos de los Avernos que nos van a conquistar Arasillo. No sé si alguno nos vendrá por aquí. Pero claro. Uff. Que va. Tienen otro ejército aquí. Vale. Este lo tenemos que dejar. Defendiendo Cartúa. Sea como sea. Y necesitamos más tropas en Hispania. Pero es que no podemos reclutar más generales. Con lo cual estamos a la vez. Vamos a subir aquí en Cartago un teatro. Esta mina en Arasillo. De momento no la vamos a subir porque lo vamos a perder. Y aquí sí que me gustaría subir este santuario de Festo. Para chetar o ir chetando esa industria. Marcín con la industria. Y unos suburbios. Vamos a hacer un joyero. Sí. Un joyero. Vamos a hacer por aquí. Y por fin vamos a reconvertir esto en un puerto comercial. Vale. No tenemos más edificios de level 1. Vamos a subir esa granja que habíamos visto por aquí en Brigantio. Vale. Vamos arriba porque creo que esta parte de Tarraconensis nos está importando alimentos. Vamos a verlo en un momentillo donde está. Tarraconensis. Ahí está. Nos está importando alimentos. Con lo cual vamos a tener un poco de paciencia. Más frentes que tenemos. El de la Tracia lo tenemos ahí. No sé si pirarme con este ejército también. E ir reclutando. Pero habría que reclutarlo aquí. En Antioquía. Vale. Vente aquí a la Siria. Por favor. Agáchate. Vamos a pillar. Joder. Hay que subir aquí esta barraca de doplitas ya. Vale. Pillamos. Piqueros. Vamos a pillar 3 de piqueros. Y 2 de arqueros. El resto de honderos. Pero se nos va para el próximo turno. Con lo cual lo dejamos ahí por el momento. A los nobles macedonios se la ve totalmente. Vale. Vamos a construir un poquillo más de flota aquí. Vamos a subir disparos por minuto. Y aquí. Aunque sean unas levas. Con esos cascos de level 2. Vale. Vamos a finiquitar turnaco. Vamos a ello. Vamos a continuar avanzando. Brutal. Toda la micro que tenemos que hacer. Diferentes frentes. Diferentes guerras. Nos buscan por todos lados. Yo creo que ahora mismo lo que peor tenemos es España. Aracillo que va a caer. Teníamos que haber movido al otro ejército. Pero es que con todos los refuerzos que tienen aquí. Seguramente nos lo revienten. Vale. Vos nos conquistáis Aracillo. Vielo sabernos que desde el sur. Que les habían tomado un asentamiento a los guetulos. Se están volviendo a hacer fuertes. Ahora van a perder Cenabo. Y solamente les quedará ese asentamiento del sur. Junto con Aracillo. Vale. No sé de dónde querrán ir. Hacia Numancia. ¿No? Vais hacia el norte. A intentar recuperar Guirigantio. Pero no os lo vamos a dejar. Tenemos dos ejércitos. Tenemos que haber reclutado también con el otro. Que venía ahí en Tolosa. Pero no pacha nada. Dos más exilos de Chill. Ahí en Cartago. Siracusa. Que siempre aguanta en todas las campañas. Yo no sé cómo lo hace. Pero siempre aguanta. Siracusa. Da igual que caiga Roma. Que no caiga. Que va a aguantar ahí a tope. ¿A dónde vienen? A por nosotros. Vale. Nos quedamos con la B. Con esta flota. Pero. Pero les vamos a reventar. Les quitamos muchísimo control. Actitud equilibrada. Vámonos. Flota reventada. No lo siguiente. Y esta flota ya se ha reventado. Un ejército completo. Y ahora esta flota es Cimeria. Eso sí. Nos quedamos un poco la B. Las cosas como son. 900. Dragmas que nos llevamos. Los vamos a pillar. Todavía controlan todo el norte. Como se nos metan hacia Macedonia. La liamos con este ejército. La liamos. Vale. ¿Por qué me atacan por el mar? No lo entiendo. Los tribalios que no me ayuden. Están ahí de chill. No es su guerra. Ahora nos acordaremos de esto. Tribalios. Porque. ¿Qué os apostáis? A que dentro de dos o tres turnacos. Les declara la guerra. Este ejército va hacia Numancia. Dios. Todo lo que tienen de capacidad de movimiento. Brutal. Que han llegado casi en un turno. Con la marcha forzada. Pues vamos a perder Numancia. Otra vez. Otra vez. O sea. Lo vamos a perder. No otra vez. No lo hemos perdido de momento. F. F. Silla. Nos hemos calentado. En capítulos de los anteriores. Con tantas guerras. Pero bueno. Tenemos muchos ejércitos en cada frontera. Entonces. No estaba mal. Uy. Los albecios. Que habéis pasado al GG de la campaña. Vale. La hija de la aristócrata. Parvor político. Más seis a la lealtad. Perfecto. Han desembarcado una nueva fuerza invasora. Sublevación cartuga. Investigación completada. Reformas de la remuneración. El soldado en esta. Debería ser bien pagado. Tradiciones navales. Los heraldos de Glauco. Desbarajuste militar. Euro tío. Vale. Uy. Tienen mercenarios aquí a full. Pero bueno. Están en la plena B. Bien. Vamos a avanzar. Como que perdemos hombres. Ahí no perdemos hombres. Ahí no perdemos. ¿Verdad? Ahí parece que no. Vale. No perdemos hombres. Vamos por la calzada. Y por aquí. Vámonos ya. Que nos están saqueando. Pero bueno. No llegamos en este turnaco. Cercito destruido. De guarnición. Informe de construcción. Joyero. Un asentamiento de oro. En Nemosos. Y un santuario de festo. También el aborde en Gala. Asentamiento perdido. Arasillo. Antella. Y el informe del intendente. Vale. Ya no controlamos esta disputa. Que era la tarra con Enche. Vale. Hacia Antella no. Bien. Vámonos a toda marcha. Hacia Nicomedia. Necesitamos un ejército aquí. Pero como sea. Vale. 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 Parece que se piran a por Sinope. Con este pedazo de ejército que tienen aquí. Pero nosotros vamos a seguir avanzando. Es más. Ey. No, no. Si tienen una nueva flota aquí. Naves de transporte. No sé qué hacer con la flota esta. Van a llegar a la ciudad de Sinope. Más 4 disparos por minuto de la artillería pesada. Eso está muy bien. Podremos ir a defender a Ansira. Vamos a defenderlo con este ejército. No. Pero qué ha hecho. Tú súbete aquí. A la ciudad. Puf. Ya decía yo. Rango 7. Vale. Vale. De lujazo. A ver. Lo próximo que tenemos que aprender en investigaciones es la planificación civil que nos va a tardar 8 turnos. Vamos a ello. Para tener los edificios principales de todas las ciudades. Poder subirlos al level 4. A ver. Ahora. Por aquí. Atitud normal. Tú llegas hasta aquí. No sé si querrán atacar Tarraco. Puede ser. Van a toda marcha. Pero no llegamos hasta allí. Vale. Nos quedamos aquí. Y este ejército que es totalmente de refuerzo. Vamos a pillar hoplitas. Llevamos hoplitas. Llevamos hoplitas. Vale. Lo que queda a honderos. Bien. Tenemos armas de level 2. Que eso también es importante para todas nuestras nuevas unidades. A ver. No sé si incluso reclutar o construir una flota en pelda. Creo que no. Porque esto lo va a recuperar el bueno de anaxandridas en cubantopueda. Y aparte. Pues que vamos a empezar a pusearlos. Y por aquí vamos a seguir reclutando más ejército. Vamos a reclutar piqueros. Dos de balistas que no tienes. Una de arqueros. Y honderillos. Otra por ahí. Vale. Aunque nos haría falta caballería. Vamos a pillar caballería. Por aquí. Caballería de ciudadanos. Una por favor. Que se nos va para el próximo turnaco. Por aquí no vencemos. Y por aquí este ejército ya lo hemos movido. Eh. Vale. Nos quedan 4.700. Dragmas. A ver. Con esta flota. Creo que les podemos reventar tranquilamente. Si les reventamos. Podemos subir hacia fases con el ejército. Les vencemos de chill. No. Actitud. Uf. ¿Le he dado? No lo sé. Actitud equilibrada. Perfecto. Liberamos a estos prisioneros. Vale. Se quedan aquí atrapados. Lo que queda de este ejército. Vamos a por ellos. La flota del general. Que está la B. Y eso me preocupa bastante. Actitud protectora. Que no luche el general. Por favor. Que se lo tome de chill totalmente. Y ahora. Con la. Con esta flota. Peucestas. Peucestas. Te vas a venir. Vamos a subirte. Esto lo primero. Más capacidad de movimiento. Por favor. Y a toda marcha. Llegarías hacia Sinope. Tú puedes llegar a toda marcha hacia Sinope. No llegas. Vale. Pues al norte. Nos vamos al norte ya. Todo esto es de la armenia. Así que esperamos. Vale. Vamos a construir aquí. Que teníamos que construir a full. Teníamos puerto pesquero. Vamos a hacer puerto comercial. Esto nos da nuevo de alimentos. Con uno está bien. Aquí vamos a construir un templo. Una mina. No. Una mina no. Un lugar de reunión. Y otro templo. Vale. Expandimos Nicomedia. Bueno. Antes de expandir. Tenemos que subir Nicomedia. Que todavía lo tenemos al norte. Debel uno. Subimos por aquí. Y nos quedamos con 400 tristes dragmas. Con los cuales. Bueno. Antes que nada. Tenemos que ir a atacar Cenabo. Por aquí al norte. Vámonos. Bien. Atitud protectora. Tiramos de autor. Resolucione. Por aquí. Cenabo. Que es nuestro. Lo conquistamos. Bien. Ocupamos pacíficamente. Ese ejército. Se tiene que retirar. Ojo. Que tiene otro ejército aquí. Es más. Tiene más asentamientos. Incluso en el norte. Tiene en el asentamiento de Trevero. Vale. Mierda. Bribacte. Tenemos que construir aquí antes. Tío. Quitamos esto Nicomedia. Vale. Este puerto lo dejamos. Lo hacemos después. Y vámonos por aquí. Bribacte. Vamos a subirte. Un foro. Un templo. Y esa buena industria. Aquí reconvertimos esta granja. Y no nos da para reconvertir. Vale. Vamos al otro lado ahora. Es la Nicomedia. Es Trapezunte. Podemos subir este anfiteatro. Vale. Perfectísimo. Vamos a perder Numancia también. Una putadilla la verdad. Porque aquí nos atacan. Están de más rango. Posición fortificada. Podrían ir hasta Gadir. Pero bueno. Vamos a aguantar aquí en Cartuga. Tenemos bastante guarnición. Numancia que va a caer. Eso seguro. No quiero que muera ningún general. Pero si muere alguno. Tampoco sería mala. Vale. Pasamos turno. Creo que lo hemos hecho todo. Lo que podíamos hacer. ¿Cómo está el tema? Está bastante interesante. En el punto en el que estamos. En esta campaña. Que han hecho ahí. Los eléucidas. Tío. Muy interesante. La campaña ahora mismo. ¿Cómo está? Nos atacan Numancia. Lo conquistan los avernos. Vale. Conquistarlo. No pasa nada. Lo reconquistaremos nosotros. España es así. No va a ser fácil tomar España. Y mantenerlo bajo control. Durante los años. Ya no por los avernos. Y que no. Sino por los lusitanos. Que siempre toca la moral. También. Si hubiera habido alguna. Facción masiva. Pues. Hubiera sido una buena aliada. Pero los avernos. Están ahí. En todas las campañas. Fuertes. Con grandes ejércitos. Yo creo que tienen un buen estar. Que se hacen con. Con la Galia. Al principio. En el estar de la campaña. Con asentamientos importantes. Y que por eso. Tienen esa capacidad de reclutamiento. Y que aparte. Sus unidades. Comparadas con las nuestras. Son una F. La gran mayoría. Quitando los juramentados. Pero. Pero. Los pasamos por encima. Por ejemplo. Con el ejército de Macedonia. ¿A dónde vas? Vas a atacar Gadir. ¿Eh? Y después. Me imagino que. Querrás atacar Cartagonaut. Vale. Conquistar Gadir. Ejércitos. Padachines. Rango 6. Ojo. Cuidado. Y este ejército. Ojo. Ojo a este ejército. De los Iberos. Nos toman Gadir. Perdemos un gran recurso. Como es ese comerciante de vino. Perdimos también. En Arasillo. Una cantera de mármol. Pero bueno. Es lo que hay. Han dejado en defenso. Ébora. Que tiene aquí otro ejército. Sí. ¿A dónde van? Estos no pueden vencer. Bueno. Vencen. Esta batalla. Oh. Porque han pillado más mercenarios. Tío. Vale. Nos asaltan Jerusalén. No contábamos con esto. Para nada. Con lo cual va a haber que. Tenemos que volver con el otro ejército. Oh. Que F. Los nobles macedonios. Es que todavía siguen dando por saco. No me lo puedo creer. Es la limitación que tenemos. Los doce generales. Mucho territorio que cubrir. Y al final. No nos da para cubrirlo todo. Ni en tantas guerras a la vez. Que fue fallo mío. Única y exclusivamente. Fue fallo mío. El meternos en tantas guerras. Pero bueno. Con la capacidad de reclutamiento que tenemos. Y demás. Si no lo aguantamos. Mal. Bien. Incrementamos rango. Vamos a reclutar a todos los piratas. A Anaxandridas. A nuestro Basileo. Rango 11. Acadio. Rango 7. Vale. ¿Dónde está Anaxandridas? Dios. Ya no vemos ni lo que pasa. En la tracia. Vamos por aquí. ¿Cuántos años tienes Anaxandridas? Tío. Tienes que tener tus años ya. 68. 68. Y te vamos a dar más 12 de la cantidad de espacios por minuto de las unidades con proyectil. Nos vamos hacia Anteia. Qué grande esa capacidad de movimiento que tienes aquí. Se han quedado en Anteia. Eso me gusta. Eso me encanta. Vámonos. Resolución. Vale. Acaba de pensar. Dios. El rango que tenemos con nuestro gran rey. Actitud. Tienen buenos ejércitos. Tienen armas de level 1. Vamos. Actitud protectora. 58% del ejército restante. Anteia es nuestro. Y este ejército se va totalmente a la B. A Cimeria les vamos a empezar a pusear ya. Aunque a este ejército le vendría bastante bien recuperar aquí en Anteia un poquillo. Dime que no habéis reconstruido nada. Creo que no. No sé si un comerciante. No lo sé. Se han hecho un comerciante ahí. Si estaba o no estaba antes. Vamos a subirte. Más 3 al daño de proyectiles. Y te vas para el próximo turno. Hacia de esos. Y vamos a continuar. Como no. Hacia Olvia. Podremos subir las armas. ¿Cuánto tiempo vas a tardar? 4 turnos. Vale. Este ejército. ¿A dónde se va? Vale. Pues vete tú. Hacia Nicomedia. Que lo podemos defender. Este ejército entonces. Que se venga a toda marcha. Hacia Jerusalén. Tenemos que haber pillado con esta flota. No nos dimos cuenta. Vale. ¿Cómo está la cosa por Hispania? Vamos a ver. Aquí venís a por nosotros. Así de chill. Vale. Posición fortificada. No nos vais a aguantar. Ni de coñísimas. Pasamos por encima de este ejército. Atitud protectora. 71% del ejército restante. Bien. Reventados por ahí. De lujo. Vamos. Liberamos hombres. Y ahora vamos a reconquistar Aracillo. Y como no. A reconquistar también Numancia. Puedes avanzar. No llegas. ¿Verdad? Vámonos. Uf. Tú te quedas ahí. Vale. Perfecto. Bueno. Quedaros ahí juntillos. No vaya a ser que nos la líen. Y aquí aguantamos. Con este ejército. Lo hemos hecho muy bien. Aguantar aquí. Con estos dos ejércitos. Vale. ¿A por dónde vais? ¿Vais con el otro? Hacia Cartagonova. Puede ser. Pero no veis que estamos llegando con dos nuevos ejércitos aquí. Y eso me gusta. Vale. La caballería. Que ha sufrido un poco. Vamos a meter más tres a la conversión cultural. Más capacidad de movimiento. No la caballería. No ha sufrido. Bueno. Esta un poco. Esa caballería de escaramuzadores. Vale. Hay que subir en la Magna Grecia también edificios a full. 76 de superávit alimentos. Bien. Recuperar hay hombres. Totalmente de chill. A Cimera les vamos a aguantar. Y les vamos a tomar ya el asentamiento de Fasis. Y después vamos a ir a por Sageta. Vale. Actitud agresiva. Vamos 84% del ejército restante. Y el gran imperio macedonio que se sigue expandiendo. Victoria decisiva. Ocupamos la ciudad. Vamos a reconstruir ya aquí. Por favor. Vamos. Acaba de pensar. Uf. Level 4, eh. Hostia. Vamos a dejar a estos aquí, gente. Hasta que tengamos a Antioquía el otro. Pero bueno. No podemos reclutar. Sí. Que tenemos la caballería de compañeros con aspis. Caballería de compañeros. Compañeros a pie. Pelastas reales que están rotísimos. Y escuderos. Brutal. Es que lo tenemos que tener ya, tío. ¿Cuánto tiempo le queda en Antioquía? Tres turnacos. Buah. Un ejército de élite no. Lo siguiente. Se va a venir aquí. Vamos a subir también el campamento de escaramuzadores. Por favor. Vale. Entonces esto lo dejamos ahí. 77 de superávit de alimentos. Por aquí vamos a avanzar. No perdemos hombres. Vale. Ahí no perdemos hombres. Dime que no. No. Hemos perdido aún así unos pocos, eh. Vale. Los elócidas están todos aquí. Si quieren venir a nosotros, que vengan. Pero están perdiendo hombres ya. Podemos atacar. Con el bueno de Epafrodito. Vamos a atacar la ciudad. Atitud C equilibrada. Ocupamos. Dios. Nos han reventado el ejército, eh. La hostia. Epafrodito. Te vas a quedar aquí bastante tiempo recuperando hombres a full. Vale. Te subimos de rango. Conquistamos para Iatonium. Que la anterior vez se nos escapó. Se nos escapó. Creo que lo llegamos a conquistar. Y después F. Quitamos este edificio militar. Construimos aquí un puerto comercial. Y este también hay que reconstruir. Y ahora están totalmente sin alimentos. No tenemos espías. Y no lo vamos a pillar aquí. Lo vamos a pillar arriba. Un buen espía. Aquí en Fasis. Reclutar a gente. Más 10 a la línea de visión. Menos 10 al mantenimiento del ejército. Vale. Más 10 a la línea de visión. Lo pillamos aquí. Perfecto. Y no sé si podemos pillar más. No. No sé si pillar otros pía. Por Hispania. Vale. Vosotros estáis ahí. Defender Numancia. Defenderlo. Dios. Es que qué capacidad de reclutamiento que tienen. Es brutal. Brutalísimo. Oh. Y los barrios pobres aquí. Se nos había olvidado. Cuánto tiempo llevarán. Cuánto tiempo llevarán. Expandimos aquí. Vamos a hacer un santuario. Para mantener un poco ese orden social. Vale. No podemos hacer nada más. Gastar. Este buen dinerillo que tenemos. Disponible. Vale. Vamos a subir este comerciante. Creo que ya es hora. Comerciante de level 2. Y aquí este templo de Zeus. En Pulpo de Eva. Y nos quedamos sin dinerillo. Family. Nos quedamos sin dinerillo. Brutal. A ver. Perdemos. Ganamos asentamientos. Pero. Increíble. Como lo estamos llevando. En esta gran campaña. Con Macedonia. Lo dejamos por aquí. Como siempre. Dejar ahí un buen pedazaco de like. Dejar un buen comentario. Por mi parte. Es un placer. Nos vemos. Nos hablamos. Chao.